Yo te llamo, tú le llegas, yo te digo sal pa' afuera Yo sé que te gusta malo, esa nena está bien buena Okidoki, la nena de Toki, yo vi que le gusta maloki Él se parecía a Wazawki, no van a ganarla con Farroki Okidoki, la nena de Toki, yo vi que le gusta maloki Él se parecía a Wazawki, no van a ganarla con Farroki Mami, cógelo tranqui, yo no me enamoro, tú tampoco de mí Ese culo solamente pide party, entonces yo te traje maris Pa' que se te sube la nota, pa' que te quites la ropa Esta noche viene a su bota, todo comenzó con eso en la boca Es la niña de la escuela como Lola Indigo, a la que le envidia le dice let it go No se enamora y menos de un novato, ella solo quiere jugar un rato Okidoki, la nena de Toki, yo vi que le gusta maloki Él se parecía a Wazawki, no van a ganarla con Farroki Okidoki, la nena de Toki, yo vi que le gusta maloki Él se parecía a Wazawki, no van a ganarla con Farroki En el silencio, suena el dembow La nena baila, dueña del show Okidoki, su estilo es paz La noche vibra con su propio solar Okidoki, la nena de Toki, yo vi que le gusta maloki Él se parecía a Wazawki, no van a ganarla con Farroki Okidoki, la nena de Toki, yo vi que le gusta maloki Él se parecía a Wazawki, no van a ganarla con Farroki Como Kiarita, su baile excita, como Kiarita, como Kiarita Anda pegadita, pegadita, del perreo no se quita Pepe, perreo, esa baby no se agita Te tiro del challenge de Gracie Diablo mami, como tú te mueves Yo le comenté, diablo, te quedo a Macy Diablo, tal mami, te quedo brutal Okidoki, la nena de Toki, yo vi que le gusta maloki Él se parecía a Wazawki, no van a ganarla con Farroki Okidoki, la nena de Toki Okidoki, la nena de Toki Okidoki, la nena de Toki